Llegamos al viernes con mucha alegría porque como dice el presidente, la gestión es un éxito y solo tenemos 25% de inflación, pero si usted va al súper es casi del 30, Gisardi. Los alimentos están en el 30 y es lo que la gente más consume. Así que estamos chochos y en cualquier momento, por la fuerza del cielo, nos convertiremos en Suiza, Gisardi. Así que pasemos a temas agradables. Bueno, tengo esta información, la he chequeado anoche y es correcta decir que puedo afirmarle que yo le había contado los otros días que Ulises iba a estar en lo de mi amigo Nico Oquiato y efectivamente estuvo. Bueno, allí contó que está preparando para fines de mes una especie de enganchado con temas de rock. Uno de Callejeros, que sería Noche en el Barrio, una de La Berizo con No Me Olvides, un temazo, y otra de Calamaro, Estadio Azteca. Así que se viene con todo el Uli porque va a ser una reversión de esos temas. Yo lo chequeé anoche y me dijeron positivo. Perfecto. Muy bien. Escúcheme, Gisardi, esto no tiene que ver con la información, pero con mi viejita nos ganamos una estadía de 15 días. ¿Por qué te cuentas? En el camping de jubilados y pensionados de la localidad de Orán, en Salta. Va a estar un poco caluroso, le digo. Y conseguí dos pasajes que le pedí a un amigo mío que me fíe ahí en la terminal, así que lo voy a pagar con el bonito de la ANSES. ¿Me puedo tomar unos días, Gisardi? ¿Estás pidiendo días? Unos días. Cuando digo vacaciones, olvídese de mí. Piense en mi señora. No me ponen la fecha. ¿Cuánto? Bueno, por mí puede tomarse todos los días que quiera. ¿Pero cómo te lo va a pedir acá? No sé. ¿Qué digo? ¿Quince días dijo? No dice, no. ¿No? Unos días dice. Ah, no, 15 días. 15 días. 15 días. 15 días. Por ahora complicada la negociación de la televisación pública para El Cosquín. Como el eslogan es, no hay plata, le están aplicando eso al intendente. La movilización de la televisión pública o alguna contratación externa significa mucho dinero, Gisardi. La televisación cuesta mucho dinero porque es muchas horas hombre durante muchos días. Tal vez con el espacio la TV pública no tenga mayormente drama, es decir, ceder el espacio. Pero sí con la producción televisiva porque tiene de por medio convenios que los hacen muy costosos. Así que por ahora dudosa la televisación de Cosquín. Vamos a ver si aparece alguna otra salida. Esto para superiorista deportivo, Rubén Bota, como ya lo venimos diciendo, estaría listo para talleres. Los 800 mil dólares, no, eso no va a andar. No sería la cifra ofertada por talleres, se va a arreglar por mucha menos plata. Y el negocio sería más o menos así, no sé si lo sabe su periodista deportivo. Vaquita. Pero finalmente los santafesinos aceptarían una parte en pesos y la otra parte con lagos y juncos que van envueltos para allá. ¿Sabías, Vaquita? Digamos, dos jugadores y pesos. ¿Sabías vos? No. Bueno, hay muchas quejas no solo en el mundo del cuarteto, sino también en otros rubros. Esto es reiterativo. Por los espacios televisivos acotados y que a veces dejan afuera a grupos muy importantes. Ya hemos tenido, ya hemos visto cómo pasó con los tech y lo que pasó con Ulises, que lo hicieron acortar, en fin. Están quejándose por eso. Es la queja de todos los años con la televisación que se podría programar de otra manera. Yo digo que le deberían dar la programación de la televisión a gente que sabe de televisión. Tal vez a lo mejor ahí resuelven el problema. Bueno, Cosquín Rock tendría una figura polémica para el mundo del rock. Ahora le digo, Guisardi, para mí es la mejor noticia. Yo estoy re chocho. Lali podría formar parte de la grilla, se lo confirmo, porque está dando vuelta en las redes. Pero podría ser parte de la grilla, yo le diría que ya está cerrado. A mí me encanta Lali, así que lo apoyo a Palazzo por la decisión. Muy buena inclusión. Ella ayer lo puso la última hora en su red, dijo que está muy contenta por estar presente. Está confirmado. Está confirmado en redes. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Bien, Flor. Bien por Palazzo. Adelanto exclusivo de los precios del Bum Bum. Esto va con información gráfica. Mi fotógrafo exclusivo se metió en la imprenta y le anticipo los precios del Bum Bum. Ah, los precios del Bum Bum. Ahí está, mirá. Ah, mirá. Lata de cerveza 3.500, lata Speed 3.000, bolsa de hielo 1.300, botella de agua 2 lucas. Están normales los precios, ¿no? No sé. La vuelta de vino, ¿qué sería la vuelta de vino? ¿Qué es la vuelta de vino? La vuelta. Estoy comiendo una... Es el vino con la gaseosa. Ah, el vino... Ah. Y gaseosa y hielo. Ah, claro. 6.800, franel 5.500, espumante con Speed. Eso sería champán con Speed. Claro. Correcto. ¿Cómo vas a tomar champán con Speed? O tomás Speed o tomás champán. Es para cortarlo un poco. Hay que hacer una cortina. No, gaseosa 3.000. Me parece. ¿Vasos grandes? Vasos grandes, casi de litros. Claro. Me parece que el precio normal de los... En el idioma cuando se dice, lagarto, pagate la vuelta. La vuelta, ¿eh? ¿Vos hiciste pagate la vuelta? Quiere decir, pagate la vuelta. ¿Qué es el agua está un poco? Botella de agua Don Luca, la bolsa de hielo 2003. Bueno, ahí está. ¿De dónde habrá sacado la foto? Bueno. Hoy a la tarde, con el 96% de posibilidades, se presentará Matías Suárez. Yo hablé con él y me dijo, ¿quién me habla? ¿Quién es usted? Y yo le respondí, soy el asesor del lagarto. Y ahí nomás empezó a hablar de su hermana, quizás. Pero puedo confirmar que en horas de hoy a la siesta ya estaría con la camiseta celeste. Dicen que a las 2 de la tarde. Bueno, mirá vos. Bueno. ¿Está bien? No sabía. Me agrega acá, es muy posible que se realice en el hotel Quinto Centenario. Ah, el Exxeroton. Ah, mirá vos, claro. Bueno, ahí va a estar el asesor, seguramente. Ah, porque ahí está Concentró Begrana. Con esto voy a finalizar y dígale a su periodista que le manda saludos, mi amigo Lechuza Sin Alas. ¿Lechuza Sin Alas? Sí, ¿sabe por qué le dicen Lechuza Sin Alas a mi amigo? ¿Por qué? Porque no hay forma que se le escape a la bruja. Bueno, es una pavada eso.